En muchísima sintonía, obviamente, con lo que planteó recién Adriana y algunas disidencias, lo cual viene bien, para que nos presentamos todo el tiempo. Gracias. Creo que hubo al principio un relato interesante y fuerte acerca de la izquierda lo que sucedía, o lo que se interpretaba que sucedía en la universidad en 1966. Jorge lo planteó muy bien, con distintos sectores que estaban funcionando, porque se habla de la Universidad de Oro, pero adentro había un plomo adentro enorme que fue lo que siguió después. Yo era estudiante, recién empezaba la universidad, pero obviamente teníamos en ese momento una adoración muy grande por muchos de aquellos que habían podido salir y avanzar, y pelear por una universidad que llamemos la reformista. Después podemos hablar de qué sentido tenía para eso la reforma y qué sentido tiene que tener la reforma para nosotros solo. Pero la verdad que, dentro de la disyuntiva que tenía la universidad en ese momento, avanzar apoyando la reforma con el nuevo estatuto que se había podido armar de la Universidad de Buenos Aires, con los avances que se estaban dando en ciencias exactas, no era lo mismo en todas las otras facultades, no creamos toda esa cosa de que todo era fantástico, porque había la Universidad de Buenos Aires que tenía ocho o nueve facultades que siguieron siendo en ese momento, nosotros decíamos reaccionaria, humanista, humanista del mal sentido, político, y que después siguieron retomando su postura gorilas, antiperonista, que la siguieron teniendo desde el 55, porque ellos fueron los que hicieron el golpe en el 55, porque ellos, eso mismo se hicieron después la intervención en el 66, colaboraron en el 76 y sus hijos o sus nietos están hoy, como hemos visto con muchos de estos apellidos, como CEOs y como Ministros del Gobierno de Macri hoy en día. Así que acá hay una continuidad de todo el sector, y realmente hay que desenmascarar todo eso, no podemos solamente ver una parte de la Universidad, que no tenemos que hablar de toda. El otro día hubo una, el viernes pasado, un festejo cerrado, o dos, porque en la arquitectura también se hizo uno cerrado, donde se recordó a algunos sectores, se recordó a los sectores que habían renunciado, básicamente, y que no tuvo más que renunciaran, no es una polémica para dar hoy, algunos pensaron una cosa, otros otros, pero la verdad que en ese momento, la mayoría de nosotros pensamos que estaba bien eso, aunque como estudiantes nos sentíamos profundamente desprotegidos, pero eso nos vino bien, después vamos a ver por qué, ¿no es cierto? Pero, digamos que en este festejo, entre comillas, que hicieron, ¿qué se recordó? Bueno, ¿qué planteaba la UBA? Planteó que iban a recordar el momento más triste de la Universidad de Buenos Aires. Y la verdad que yo en ese mismo día, yo no fui, estaba invitado, obviamente, como ex vice-rector, pero no fui, ¿no? No quería compartir eso. Y me fui a ver, me estrené una película, un documental que se llama Setenta y Pico. Algunos lo habrán oído nombrar, o lo podrán haber visto alguna vez, pero esta fue casi la primera vez que se dio en el Conti. Y Setenta y Pico, se llama así porque pico, que era Héctor Corbacho, que fue el decano interventor puesto en el año 76 por la dictadura. Y el que hizo la película es su nieto, que estaba fuertemente movido por saber qué había pasado con su abuelo, porque muchos de sus amigos le decían, che, pero mirá que tu abuelo estuvo metido en cada cosa. Cuando la vez va a la guerra, esta hoy creo que vale la pena, y vale la pena que se dé en todas las universidades. Pero, ¿qué muestra esa película? Esa película muestra que hubo, no fue el 66 un momento aislado, el 66 fue un momento que está ligado a todo lo que pasó después en el 76. Ahí hubo 10 años de trabajo que terminaron con el golpe del año 76. Y me parece que tenemos que contextualizar entonces el golpe del 66. Y tenemos que pensar qué pasó entre el 66 y el 76, quiénes se quedaron, cómo fue, qué es lo que pasó. Y en ese sentido también yo decía, bueno, cuando hubo renuncia, nosotros nos sentimos absolutamente desamparados. Pero, ¿por qué nos sirvió? Porque el general Lagúa ha tenido siempre un fuerte protagonismo estudiantil. Pero ese protagonismo estudiantil que fue fuerte en el 56, quizás no en el mejor sentido, porque no se entendía muy bien qué había pasado en los años anteriores del primer peronismo. Pero sí es cierto que nos permitió a nosotros empezar a ver que esos que habían dado el golpe contra Perón, ¿no es cierto? No eran inocentes progresistas que venían a tener un país mejor. Al revés, ¿no es cierto? Lo dieron en el 66 porque querían volver a un país pre-peronista. Y no lo habían podido lograr entre el 55 y el 63 y quisieron lograrlo en el 66 y en adelante. En ese sentido, diciendo un poco, Cordelia, en ese sentido, yo creo que en la universidad había peronistas. Lo que pasa es que, bueno, había muchos que recién empezábamos a entender eso. Había muchos que estábamos muy dispersos. Pero, ¿qué pasó? En el 68 aparecen los secretarios argentinos, un enorme recuerdo a Raimundo Caro. A Raimundo Caro, a Jorge de Pascuale, a Fernanessi, y a todo ese sector que no solo fundó la CGT de los argentinos, el periódico, le dio lugar a Rodolfo Walsh para que avanzara en un periodismo distinto. Sino que también... Sino que también nos dio lugar a nosotros. Eso por primera vez, de algún modo, el sindicalismo permitió y se abrió y abrió la puerta de los sindicatos para que eso que era una consigna a obreros y estudiantes y a todos y a todos. En esos años se empezó a hacer realidad y por eso el cordobazo, y por eso el rosariazo, y por eso lo del corriente. Y por eso muchas de las víctimas de esos años fueron estudiantes que salían a la calle junto con el movimiento obrero. Así que, en ese sentido, yo creo que el exilio fue malo para la ciencia, fue malo para los que se tuvieron que ir, pero que de algún modo nos permitió a nosotros empezar a recorrer un camino. Y en esto yo lo recuerdo a Rolando García, en el 66 nosotros no éramos muy partidarios de Rolando García, si bien Rolando era realmente una figura muy abarcadora, en esta discusión sobre cientificistas o no cientificistas, qué significaba el cientificismo, por qué Barsaschi nos parecía más simpático, y todo ese tipo de cosas, Rolando había quedado un poco afuera de todo esto. Ahora, ¿qué pasó? En el 72, 73, yo pude trabajar con Rolando García, porque él vino, volvió a la Argentina como responsable de los equipos políticos técnicos de la juventud peronista. Y ahí, de cierto, no fue menor ese hueco de él, digamos, desde el año 66 al año 73, y no fue menor obviamente en el recorrido nuestro que nos permitió encontrarnos con muchos de los que habían renunciado en el año 66 y algunos de los que pudieron volver formando parte de todo ese maravilloso proceso del 72, 73, 74, a donde tuvimos una posibilidad de hacer una nueva universidad, tuvimos poco tiempo, no lo vamos a hablar ahora, pero lo cierto es que ahí nos pudimos reencontrar. Y después, obviamente, todo lo que pasó y es difícil en poco tiempo contarlo. Ahora, ayer no se refirió también al tema de la autonomía. ¿Cómo veíamos la autonomía nosotros en el año 66? Como la veía el reformismo, como la ve hoy, ese falso reformismo, porque yo creo que el reformismo no es lo que representan hoy las agrupaciones reformistas, la franja morada, el rector barbiele, esos son sectores que realmente han tomado del reformismo una cáscara vacía y un nombre y lo están utilizando. Pero la realidad es que el reformismo planteaba otra cosa, planteaba la patria grande, planteaba una universidad comprometida, planteaba el protagonismo de los estudiantes, etc. Hoy, ese reformismo vacío nos quiere vender que la autonomía es darnos un gobierno a través de elecciones internas muy amañadas, corporativas, a donde nos los concursos profesorales, no lo digo por esta facultad, por el SATA, por algunas que son evidentemente democráticas, pero seguramente que si alguien quiere ganar un concurso en sillas económicas le va a costar, que si alguien quiere ganar un concurso en arquitectura le va a costar, que si alguien quiere ganar ingeniería le va a costar, eso no es reformismo, eso es corporativismo que se está vendiendo a sí mismo con una falsa bandera. Y por otro lado, el tema de entender esta lógica corporativa y también el de la libertad de cátedra. Otra cosa que está muy bien que existe la libertad de cátedra, ahora tenemos que discutir porque los profesores dan clase pero los alumnos son parte de lo que pasa en las cátedras y la participación estudiantil, la participación de los docentes jóvenes generalmente está absolutamente borrada por parte de aquellos que conducen las cátedras. Entonces, esto es el reformismo hasta ahí. Yo creo que el tema de la autonomía pasa hoy por otro lado, pasa por el compromiso, pasa por pensar una universidad comprometida, una universidad crítica, una universidad con libertad para pensar pero también que tenga obligaciones. En eso sí estoy de acuerdo a lo que estaba planteando Adriana, nuestro enemigo no es el Estado, ¿no es cierto? Creo que cuando se toma la autonomía diciendo tenemos que ser autónomas del Estado, bueno, en estos últimos diez años deberíamos haber estado mucho más asociados con el Estado, deberíamos haber entendido mucho más cuál era la batalla cultural que se estaba dando, una batalla cultural no solo argentina, latinoamericana, a donde muchas veces muchos sectores de la universidad se construyeron aparte, la miraron con cierto desdén y se ataron al viejo cliché y en ese sentido yo voy a terminar con lo que planteaba Rolando García, lo que me planteaba en alguna de las muchas charlas que vos pudimos tener. Rolando estaba muy dolido por cómo se lo había tratado a él desde la comunidad universitaria en esos años, porque él decía la verdad me pegaron por la izquierda, pero la izquierda no entendía nada de lo que estábamos haciendo y me pegaron por la derecha y la derecha siempre entendió lo que estábamos haciendo y por eso fue golpear el 66. ¡Gracias! Gracias.